Hoy te digo los cinco secretos de las parejas felices. Pero antes de decirte eso, te quiero decir que no existen las parejas felices. Qué contraproducente es esto, ¿no? Existen personas felices que se hacen pareja. Pero eso de que tú me debes de hacer feliz, que es tu obligación a ser feliz a ella o a él, ¡ay, por favor! ¿Cuáles son los cinco secretos? El primero, se posicionan como equipo. Te amo, me amas. Te quiero, me quieres. Te ayudo, me ayudas. Somos equipo, somos prioridad. Pero somos dos. Yo te defiendo, tú me defiendes. Cuando tú estás mal, te doy tu espacio. Cuando estás bien, estamos juntos. Ahora yo estoy mal, dame mi espacio. Dos, aparte de ser pareja, son amigos. Y los buenos amigos se comparten, platican sin estar haciendo juicios constantes. Porque entonces ya no son amigos, ya es investigadora privada o investigador privado. Tres, dan total libertad al otro para ser él o ella misma. Querer cambiar a la pareja desune. Si hay cosas que no te agradan, se hablan desde antes, antes de vivir juntos. Y si no lo quiere cambiar, ya sabes a lo que te atienes. Pero hay ciertas mañas que no cambian. Tú sabes cuáles son. Cuarto, mantienen conversaciones difíciles. Y no por eso quiere decir que no nos amamos. Hablamos de situaciones difíciles para llegar a soluciones fáciles. La quinta. Tienen su individualidad. Tu espacio, mi espacio, nuestro espacio. Ah, y una de pilón. Comparten valores. A ver, tenemos los mismos valores para. Nos gusta la honestidad a los dos. El respeto, la limpieza. Si hay muchos valores que nada más tú tienes y él o ella no los tiene. Ups, qué complicado va a ser esa relación. ¿Estás de acuerdo con lo que te acabo de compartir? Ánimo. Hasta la próxima.